Julián Denaro Hola Sí, perfecto Buenísimo, buenísimo, buenísimo Sí, a veces a la distancia por ahí es mejor el teléfono que el Zoom Bueno, entonces Decía Que Agradezco como siempre La publicación del artículo Sin memoria, no habrá justicia Que tiene que ver Con el fin de semana largo Que tenemos Que es el 24 de marzo El día de la memoria, la verdad y la justicia Y esto lo digo Con cierta preocupación Porque justamente hay una Porción Preocupante del pueblo Que Bueno, que no Está en condiciones por falta de formación Por falta de formación Y por los engaños permanentes Que se Despliegan A través de los medios de difusión De asociar Propuestas De gobierno Por parte de los candidatos del neoliberalismo Con lo que fue la dictadura ¿Cierto? Porque Si uno escucha Esto lo he dicho muchas veces Pero Es necesario Considero Si uno escucha Que se encuentra fácil en Youtube El discurso de José Alfredo Martínez de Hoz Del 2 de abril de 1976 Las propuestas Bueno, las propuestas Lo que anuncia José Alfredo Martínez de Hoz Al principio de la Tenebrosa Dictadura Genocida Es el Es un plan de achicamiento Del Estado De privatizaciones De Lo dice así Liberación Liberación Del comercio exterior Liberación Del mercado cambiario Liberación del dólar Y Todas esas Características De De Económicas Lo que hicieron fue Destruir nuestra industria Destruir nuestro empleo Y generar un endeudamiento Que bueno Que fue la primera vez Que se dio En esa magnitud En nuestra historia Y que fue replicado Las dos veces Siguientes Que fue Durante el Período Menemista Y durante El gobierno De Macri ¿No? Y En las En las propuestas Que se escuchan Desde el Macrismo Y desde Y desde Mi ley Incluso hasta Con esa Con esa Con ese circo ¿No? Que con esa Motosierra De juguete ¿No? Que es el plan Motosierra El plan motosierra Es exactamente Exactamente En términos económicos El plan de la dictadura Es decir Eliminar En palabras De Martínez De Ose El gasto Superfluo Del Estado Achicar Todo lo que tiene Que ver Con subsidios Con medidas De inversión Social Y La extranjerización Es decir La La apertura total A las importaciones De todo Y Y al manejo Del sistema financiero Este Y cambiario Del país Por parte De las corporaciones Financieras Internacionales Lo que Lo que Trajo Como resultado Siempre Es Endeudamiento Y pobreza Para nuestro pueblo Por eso Es importante Bueno Como siempre decimos Tener memoria Porque sin Esa Sin esa memoria No podemos Asociar Y si no podemos Asociar No podemos pensar En un futuro Posible Así que bueno Eso por un lado Bueno Si quieren Leer El artículo Que me publicaron En 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 Está bueno Está más desarrollado Ahí Y el otro tema Que Que me parece Importante No sé Que te parece Martín Es el El asunto Que tiene que ver Con Pasar de bonos De bonos En dólares A bonos En pesos Está siendo tan Discutido Así que bueno Por un lado Me parece oportuno Volver a A destacar algo Antes de De profundizar Que es Un Este Palabras de gracias Robel Y que nosotros Siempre lo decimos ¿No? Pero Me parece muy interesante Como Como él Lo Lo escribió En su portal Y Lo voy a Lo voy a repetir Previamente Dice Porque nosotros Estamos con un problema De divisas Estamos con la Restricción externa Con los compromisos Con el Fondo Monetario Internacional Y con las presiones Precisamente del Fondo Monetario Internacional Bueno Juancho Díaz Roy Juancho Díaz Roy Hizo una Una profundización De ese tema Como experto En el tema Previsional Y dijo que eso Es una medida Que la hacen Prácticamente En todo Occidente Y de alguna Manera Creo que esto En esto Siempre venimos Sobre esto Siempre venimos Insistiendo El El haber Permitido Como país Entrar de vuelta Al Fondo Monetario Internacional Como condicionante Ha sido Una 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 derrota Que bueno Que espero que sea reversible Como la vez anterior ¿No es cierto? Pero justamente Decía Lo que anoté Acá ¿No? Decía El problema De raíz Es que se tomen Todas Estas medidas Porque no se Investigó La deuda Esto es algo Que siempre dijimos ¿No? Porque no se Investigó La deuda De más de 100 mil millones De dólares Engendrada Por el gobierno De Cambiemos Y antes de pagar Como estamos Haciendo Sujetándonos Al plan Del Fondo Monetario Internacional Y también Esto es algo Que siempre Recordamos Incluso hasta Melconian Cuando le dice Que no quería Ser el ministro De economía De Macri Si fuera Relecto Porque no tenía Nada que hacer Ahí Ya que Todo el plan Económico Le iba a poner Al Fondo Monetario Internacional Entonces Sujetándonos Al plan Del Fondo Monetario Internacional Estamos Estamos pagando Pero en vez De eso Tenemos que Investigar La deuda Para que la Paguen Los que la Fugaron Este es el Sentido Que tiene El proyecto De ley Del frente De todos Que ya Tiene Esto es Importante Recordar También Que ya Tiene Media sanción Del Senado Y tiene Dictamen De mayoría En las dos Comisiones Que trataron El tema Que son Legislación General Y Presupuesto Y Hacienda En la Cámara De Diputados De la Nación De crear Un fondo En dólares Para la cancelación De la deuda Con el Fondo Monetario Internacional Justamente A partir De qué A partir De la evasión Fiscal De los que Compraron Dólares A mansalva Y no Lo declararon Es decir En lugar De hacer Lo que se debe Hacer Se termina Aceptando La deuda Se empleó Para venderle Dólares A los mismos Que ahora Se les vuelve A vender Esto me parece Importante Recordarlo Porque también Dentro de este juego Claro Está el análisis De que bueno Al cambiar Títulos En dólares Por títulos En pesos Entonces bajaría El componente El componente De deuda Externa Pero con Esos Bonos Disponibles Esos serían Incluidos Como oferta En los mercados Paralelos Que tiene que ver Contado con Liki Y el dólar Bolsa Que son estos dólares Que se compran En un país Y se venden En otro Entonces por eso Se consiguen Se consigue De esa forma Aumentar Una oferta Que bajaría La presión Hacia aumentar La brecha Y entonces Aumentar El precio Del dólar Lo que Es La gran Causa Inflacionaria Como Hemos estado Marcando Así que bueno Básicamente Como bien dijiste El problema Grave De la inflación Acá Es la deuda Externa Que es uno De los Tres elementos Que se toma Para hacer El cálculo Exactamente Por eso Es importante Volver a Recordar Esto De que Se debe Digamos El plan De cobrarle De cobrarle A los que la fugaron Para armar el fondo Para pagar el fondo Me parece una estrategia Bueno Nos parece a todos Una estrategia Totalmente oportuna Porque tiene que ver Con plata Que se fugó Sin declarar Evadiendo Ahora Ahora Independientemente De eso También hay que Hay que volver A insistir Sobre la Ilegitimidad De De una deuda Que Como decía En su momento Muy acertadamente Claudio Lozano Está floja de papeles Porque ni siquiera Cumplió Con el estatuto Del propio Fondo Monetario Internacional Es un choreo Eso lo sabemos Todo El tema Es Organizar fuerza Interior Para planteárselo Al fondo Y ponerse firme Exactamente Y además Justo en este momento Tenemos Una urgencia Una urgencia Mayor Porque se prevé Que producto De la sequía Vamos a tener Un nivel De exportaciones Mucho menor Inclusive En el presupuesto Tal cual En el presupuesto En el presupuesto Cacela te quería hacer Un comentario Te quería hacer Una pregunta Sí Osvaldo Osvaldo Querías preguntar algo O agregar algo Cacela No Quería hacer Un comentario Pero fuera De lo de Julián No Era por otro tema Ah bueno Bueno Julián Muchísimas gracias Bueno Un abrazo grande No Completo Eso que quiere decir Que justamente El tema De divisas Nosotros En el presupuesto Del 2023 Tenemos pensado Teníamos Teníamos pensado Exportaciones Por ciento Y lo digo Redoneado No ciento cinco Mil millones De dólares Importaciones Por los 23 mil millones De dólares Lo cual Es un superávit Comercial De 12 mil millones De dólares Pero justamente Lo que Lo que Acabamos de conocer En las últimas semanas Es que Producto de la sequía Vamos a tener 12 mil millones De dólares Menos De exportaciones Entonces Vamos a estar hechos Entre venta Y compra Nos apura Claro Pero nos apura ¿Para qué? Para resolver Estas cosas Que Que por ahí Con un superávit Mayor No era tan urgente Bueno Es urgente Es urgente Resolverlo Porque si no Vamos a tener Problemas graves Ay Muchas gracias Julián Un abrazo Hablando 3 Julián Denaro Nuestro economista De cabecera En la mañana De Juan Domingo La mañana Del domingo Con Martín García Cuando nosotros Decimos Que para un peronista No debe haber Nada mejor Que otro peronista Estamos levantando La bandera De la solidaridad Dentro de nuestra fuerza No Chico No 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 Gracias por ver el video.